la mejor oración para encontrar las cosas perdidas glorioso y grande santo de las cosas perdidas tú que eres misericordioso llena mi vida de bondad pues sé que tú eres bueno con aquellos que confían ciegamente en ti san antonio tú cuentas con el poder de mover las cosas hacia el camino correcto es por ello que pido restaures todo lo que se ha perdido de la forma más benéfica para mí que todo aquello que se ha perdido o movido de su lugar sea encontrado por favor querido santo ayúdame a encontrar menciona lo que necesitas encontrar que desde menciona cuánto tiempo llevas buscándolo no he podido conseguirlo de igual forma querido santo pido me devuelvas la paz que necesita mi espíritu para vivir con tranquilidad pues no encontrar el objeto que he perdido me ha llenado de mucha angustia sé que este objeto perdido ha causado en mi vida preocupación e intranquilidad querido santo ruego por tu ayuda estoy seguro que con mucha fe podré ser escuchado por tu santa intercesión divino y glorioso san antonio ruego el día de hoy escuches mis súplicas y logre de esta forma encontrar el objeto que me ha llevado a la angustia es urgente para mí conseguir este objeto perdido querido san antonio ayúdame a mejorar las condiciones en las que vivo si es necesario permite que sea una persona paciente como tú lo fuiste en vida sé que ese es el secreto para conseguir las cosas con rapidez pido perdón por lo descuidado que puedo ser y admito que soy merecedor de esta situación de pérdida es por ello que pido que me ayudes a ser más cuidadoso con mis cosas ruego escuches cada súplica que hago en tu nombre san antonio brindo por tu bondad y agradezco porque sé que tú me ayudarás a recuperar lo que necesito y así obtener paz que así sea amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga